En la misma línea, el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, subrayó que, el proyecto de mandato de la UE es una cuestión que les atañe a ellos, los socios de la Unión. Por supuesto. Pero debo decir que, sobre la base del actual borrador, no hay ninguna posibilidad de constituir la base de un acuerdo. El mandato negociador aprobado por la Comisión, que debería plasmarse antes de final de año en un tratado entre el Reino Unido y la UE, tiene como objetivo eliminar los controles al tránsito de pasajeros y mercancías entre Gibraltar y España. En la práctica, la colonia británica se incorporaría al espacio europeo sin fronteras Engen, bajo la responsabilidad exclusiva de España, sus residentes podrían circular libremente por dicho espacio durante 90 días cada seis meses, mientras que los ciudadanos británicos y de terceros países que quieran acceder a Gibraltar necesitarían un visado que expedirán las autoridades españolas. El documento subraya que lo que se negocie no afecta a las respectivas posiciones de España y Reino Unido sobre la soberanía de la colonia. El nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha realizado una profunda renovación de la cúpula de su departamento, cambiando a tres secretarios de Estado, la secretaria general técnica y cuatro directores generales, así como al representante permanente en la UE. Una de las embajadas con más peso de los cuatro secretarios de Estado que tenía González Laia, solo sigue en su puesto el de la UE, Juan González Barba, mientras que la de cooperación, Ángeles Maestro, pasa a ser secretaria de Estado de Exteriores y Globales, en la práctica la número dos del departamento, en sustitución de Cristina Gallag. La nueva secretaria de Estado de Cooperación es Pilar Cancela, diputada socialista por A Coruña y responsable de políticas migratorias de la ejecutiva del PSOE, mientras que al frente de la resucitada Secretaría de Estado de Iberoamérica estará Juan Fernández Trigo, actual encargado de negocios en la embajada en Venezuela y anterior embajador en Cuba. La nueva secretaria general técnica es Rosa Velázquez Álvarez y también hay cuatro nuevos directores generales. La mayor sorpresa, sin embargo, ha sido el relevo fulminante del representante permanente ante la UE, Juan Pablo García Verdoi, quien llevaba en el puesto desde diciembre de 2016. Su sustituto es Marcos Alonso, hasta ahora embajador en Albania quien trabajó a las órdenes de Álvarez como director general de Asuntos Europeos y G20 en la Moncloa. Al contrario que las embajadas bilaterales, el nombramiento del embajador ante la UE no requiere pedir el placet lo que permite un relevo inmediato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.